No, no, pero a mí me vale verga, no me estoy diciendo cosas, aquí está mi papá, mírate. ¿Y qué tiene? Así está el papá, te hablo como vos quiero. No, lo verga, respétame. ¿Qué no ves que está mi papá enfrente de mí? ¿Y qué tiene? No se agüita, ya que no se agüita. Mi esposa a mí nunca me trató así. Ahí está, mi mamá. Pues yo así es lo que está. Ay, me van a hacer llorar los dos. Me ofende bien feo, papá, la verga. Me da una pinche vida de perra, la verga. Agárrense de la mano, pues, y estáis lloradas. Es una vida miserable que me da de la verga, yo no me merezco eso, la verga. ¿Tío no, papá? No, pues yo no consejo. Apuesto que mi mamá no le dice nada de eso. Pueblo, así lo tengo que tratar. ¿Qué es lo que se merece él? Yo llegaba porque yo pensaba que me mataba de perra. Mi papá llegaba y empeor a la casa. Era en otro tiempo. No, mi mamá nunca le faltó respeto a mi papá. Era en otros tiempos. No, la verga, es que no, está muy civilizado. Además de ese cable, tío. No, por la necesidad que haré que decir eso con tu mujer, porque te está mandando mucho a la chica. Una pendejada, la verga. ¿Usted cree que yo me merezco eso? Sí. ¿Y ese infierno me lo dan? No, no, la verga. Y ese infierno me lo dan todos los días. De buena gente que está aportando, con ella se está pasando eso. Por pendejos. Usted sigue el rollo a mí mismo. No, la verga, no, que te va a seguir el rollo. Ser buena onda, bien dice la gente, que ser buena onda es un pendejo, la verga. No, vamos a la verga, fíjate. ¿Por qué me falta ese respeto? Soy tu marido. No, la verga, soy tu marido. ¿Por qué me lo haces de pedo de esa forma? Es una falta de respeto que me digas que valgo verga, que soy un pendejo. No, la verga. No, la verga. Pero te lo mando a decir. Mi esposa no dice ni una mala palabra ni pendejo. Y ni yo, y ni yo. Mi esposa tiene 40 años de casado. Nunca a mi mamá, nunca le ha faltado respeto a mi papá. No. Y tú, a diario, a diario me lo haces de pedo a la verga. No, eran otros tiempos. ¿Saben qué me hace falta? Andar anestesiado por un lado de ella. O traigo un doctor por un lado. O traigo el doctor porque se me sube la presión de coraje a la verga. Me saca de onda. Sí, ahora me permiso te dice. Tengo los triglicéridos a la verga y el azúcar al millón a la verga. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo te trato? A mí me vale verga, usted no me hable así delante de la gente. Estaba un doctor. Yo te trato como yo. No, la verga, es una vergüenza. Es una vergüenza preciosa que me hable así. Yo conozco a un camarada. Apágale por quien se le. ¿Para qué? Que se recibió, págale contigo, doctor. No, no, apágale que no me entiende. Usted me tiene que dar la razón a mí, suegro. ¿Por qué? Yo me tiene que dar la razón a mí porque él así me hizo. ¿Pero cómo te lo voy a dar si le dices muchas cosas que no debes decirme? No, la verga, ¿qué? A la verga. ¿Tú crees? ¿Se van a poner a llorar o no? No, no, preciosa, es que no se trata de llorar. Se trata de la vida de perro que me da. ¿Por qué me hablas así? La vida de perro que me da. No, la verga, la verga, ¿qué? Hay un chingo de gente aquí. Me está diciendo que no va algo verga. ¿Tú empiezas, mijo? No, la verga. Fíjate nomás. Mi mamá nunca ha dicho una grosería. Y ni yo. Yo nomás que trato como yo quiero. Pero no tengo grosería. ¿Pero por qué me tratas así? ¿Por qué así? ¿Para eso nos casamos? ¿Tú por eso te casaste conmigo? No, la verga. No, la verga. ¿Para eso me casé contigo? ¿Ya sabías cómo era yo? No, sacate la verga. Eso falta, ¿viste? ¿Cómo no le echas atención para no ser grosera conmigo? No, no, no. ¿Eh? ¿Cómo no te pones a abusar por ese lado? Sí. De verga. No, madre, usted puede ser de verga. ¿Qué es que se ve por el gabacho? Pues tengo que ir con el rorro porque quien quita ya se consigue una guía. Si vas a ir así al gabacho, hacerme la de pedo, mejor quédate ir en la casa a la verga. Ay, no me dejas, camarón, no me dejas. ¿Usted cree que me lo han diciendo ya de pedo con adelante los americanos? A todos lados se vienen describiendo llamados. Imagínate que me ofendas adelante los americanos allá. ¿Qué voy a decir la gente? ¿Que el camarón vale verga? ¿Para que se eduquen también? No, me va a perder el respeto de la gente a mí. Una colombiana se le pese que el buchi. Imagínate ya. No, ¿qué voy a decir? El camarón vale verga. La gente me va a faltar el respeto a mí. Van a decir que no valgo verga. No, fíjate que no. No, no me hagas en oferta adelante la gente. Usted sabe que está mal que a la mujer le falte respeto a los americanos. Ya sabes cómo me pongo. Mira, es que ella me conoce. Ya me conoce. Cállate, ya me conoce. No, no me interesa eso. Tú empiezas. No, la verga. Mire, suegro, nosotros nos rodeábamos bien si él no me hiciera enojar. Sí. ¿Pero me hace enojar? Tiene que hacer juntas ustedes. Que él aguante. Eres con la única persona en este mundo. Aguántate. Eres con la única persona en este mundo que no me ha dado de ti nada. Mira, él ya que nos íbamos a alcanzar, te dije. Ya sabías cómo era yo. Ya sabías cómo. Bueno, sáquete la verga con tu pinche modo. No, no la verga. Vale más que cambies el modo, vamos a valer verga. ¿Qué es el modo? Así es, Farsi. No, no vamos llegando lejos. Vale más que se arreglen. Hagan una junta de ustedes dos. Solo, que no escuche nadie. Solo para solo. Es imposible. No puedes estar con una mujer que te falta respeto y te manda la verga adelante la gente. No, pero no está bien. No, no por la vergüenza. No, ¿sabes qué? Yo solo otro día me andaba buscando, me atoró el carro, me atravesó el carro en la madrugada. Estaba con mi copa y fue a buscarme a la señora. No, 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 no. A mí mi esposa nunca me dejó una mala palabra. ¿Esta sí le vale verga? No, ¿usted no la escucha? No, hombre. Dice que hasta que tu papá vale verga. Me dice también. Ay, será tan cariño. Mi esposa, tu papá, tu papá, tu papá, vale para pura verga, mire. Mira, tú, es verdad, es casi lo que te lo digo. Aquí está, enfrente de mí. Fíjate, no, ya está centrada. Oye, y tan buena gente que platicas con me. Sí, fíjate de demencia. Fíjate de demencia. No más si llega ya, no, hombre, tu papá vale para pura verga, igual que tú. lo que pasa que así como que las cosas para cuando tenga la edad que yo tengo que educar Ya vas a andar con un bordón en las muertes. Ya vas a andar con un bordón, de tanto ser coraje. Porque yo no alegaba, yo tengo edad. Mira, tan fácil, tan sencillo. Yo le digo que me dices y no me quieres dejar. Que te dejes. Por eso te trato como te trato así y me dejas. Diosito santo de mi vida. Ya no me trates así, a la verga. Déjame, así soy, déjame. No, a la verga que... Yo nunca he mirado que mi papá le faltan respecto a esa forma. Ay, ¿qué tiene? Pues él es otra pareja, justo y aparte. A todos mis tíos, a los hermanos, a mi papá. Nunca les miré que les faltan respecto a esa forma. Eran otros tiempos. ¿Qué tal? Niño metro y cincuenta, pero es puro infierno. Ay, usted me dio dos metros. Con medio metro. No, no tiene nada que ver la estatura. No, la verga que es. Tú me haces ver mal ante la gente, preciosa. Es que tú me haces enojada. Me hablas muy feo. Tú me haces enojada, él me hace enojada. Ahora las mujeres y casi todas son mal habladas. Cualquier cosa me le dicen a la amiga. Llegaste borracha, chingaste tu madre. No, es que es mentiroso. Dice que está tomando en un lado y está en otro. Dice, vieja ya llegué. No, porque ya llegaste, salte y tú le llegaste. Vámonos, chípale, chípale. Le pregunto, ¿hay vieja donde está? No, me dice y le caigo aquí. El otro día llegué a la casa y le dije. ¿Eso es falta de respeto para uno? El otro día le dije, ¿ya me hiciste cena? No, mi hijo, no te hice cena. ¿Por qué? Porque me vale verga. Así me dijo. Es que vieja es donde quiera. No, no es cierto. Le dije, ¿por qué no me hiciste cena? Porque me vale verga. Ustedes me comía todos los días. Desayuno, comido, cena. Y llegué a andarme buscando cuando estoy con mis copas pisteando. Con tus compas y con tus compas también. Que le haces hablando a todo el mundo y van buscando por todos lados. Sácate la verga, fíjate. Si quieres andar eso, todo ya sabe. Tengo que andar tomando escondidas en un rancho. Que te ponga GPS. No, es que falta que me ponga GPS a la verga. No, y lo que no sabes que ya te traigo bien. Por eso te caigo ahí donde estás. Porque traes la ubicación activada por eso. O que te ponga un chambero por eso. No, estoy muerto por ese lado. Como no le se van a mover al teléfono. ¿Usted cree tío? ¿Usted cree? ¿Usted cree que me trata bien de esa forma que me deje grosería? No te digo grosería. Nomás te trato como yo quiero. Como soy a la verga. De grosería no te hablo. Te trato como yo quiero. Hay palabras suelen más que un chingazo. Bien dice el dicho a la verga. Bien dice mi papá. Siempre sacas a tu papá. Ahí está mi papá enfrente. Dile lo que es. Por eso siempre sacas a tu papá. Ya muere. Ya.